El año 2020 fue un año muy particular. Fue un año muy, muy difícil en la que la mayoría de las personas perdimos algo. Creo que el año 2020 ha sido completamente necesario para poder cambiar muchas cosas de mi persona. Forzosamente nos vimos en la necesidad de cambiar. Para mí fue muy difícil porque desde el 30 de marzo perdí mi trabajo como corresponsal en Intermedia México, que era un trabajo que quería mucho y tenía ya dos años de estar ahí. Tuvo que ocurrirme ciertas cosas complicadas para poder entender mejor muchas cosas que antes lo tenía ciegas. Pero no un cambio negativo, sino un cambio positivo para muchos. E irnos adaptando a nuevas tecnologías, nuevas maneras de trabajar, de estudiar, de vivir. Yo sé que ha sido un año difícil, pero también ha sido un año lleno de emociones y sensaciones. Y también ha sido como una gran oportunidad de hacer un stop, sobre todo en mi vida. El descubrirnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que podemos hacer más de lo que creemos y que podemos dar más de lo que pensamos. Muy a pesar de que se nos vengan las peores circunstancias. En ese momento que yo me quedé como en blanco, yo dije, ¿y ahora qué hago? Se vino esta crisis y ahora nada, cuando me quedé sin trabajo y ya nada de lo que estaba haciendo me iba a funcionar de la manera en la que lo estaba haciendo. Y al entrar a Creana voy viendo los cursos de marketing y entonces eso me ayudó a reinventarme, actualizarme. Y también pienso que en medio de toda esta pandemia, Creana para muchas personas, más que todo de Latinoamérica, ha sido como un chaleco de alpavidas. Básicamente Creana me ayudó a darme cuenta del potencial que tenía para encontrar habilidades que creía que solamente eran un hobby, que se pueden convertir en algo rentable y algo que me puede ayudar en mi transformación personal. Algo en que depositar su tiempo cuando estás encerrado y no puedes salir. Tienes a Creana ahí como tu mejor amigo para siempre confiar y siempre estar brindando de cosas y herramientas para superar estos momentos. A mi edad empezar una aventura diferente era interesante y fue fantástico. La edición de los cursos está mucho más cuidada, más detallada. El poder ampliar la propuesta de archivos que se puede subir a la plataforma, desde Word, PowerPoint, PDF hasta video. La campanita que ahora nos avisa cuando hay algún curso nuevo. El inicio, el home de Creana, es muy diferente a como era antes. Es muy fácil ahora poder buscar un curso que deseas aprender. Los live, esa posibilidad de transmutar el aula física a un aula virtual. Los temas modernos y adaptados al cambio actual en el blog. La diferencia se ve como una producción más profesional, mucho más profesional. Wow. Creana es... Ay, ¿cómo te puedo explicar? Es evolución, evolución en la educación. Ser autodidacto e ir aprendiendo de varias ramas. No solo en un lugar, sino puedes ir creciendo en conocimiento de todos los lugares. La oportunidad de progresar y de salir adelante. Evolucionamos todos. Una puerta al conocimiento, más que todo. Esa sería como mi definición perfecta de Creana. Transformación. Gracias por permitirnos a todos transformarnos y por transformarse ustedes también. Yo sé que este año para Creana se vienen muchas cosas, muchas cosas muy interesantes y un crecimiento demasiado grande. Entonces les deseo lo mejor. Detrás del logo de Creana hay un equipo increíble que ha cambiado y está cambiando de la vida de muchas personas. Y lo seguirá haciendo, incluyéndome. Personas que generalmente no podemos ver, pero que trabajan para mantener la calidad y la actividad en la plataforma. Gracias porque soy una persona antes y otra persona después de Creana. En el trabajo que ustedes hacen, se podría resumir en que ustedes están cambiando vidas con educación. No hay nada mejor que ayudar a otros a partir de lo que uno sabe y lo que uno puede hacer. Gracias a todo el equipo, desde los profesores, los mentores, los productores, toda la gente que hace posible una labor que muchos de nosotros como estudiantes no vemos. Gracias por todo el esfuerzo que realizan y desde el fondo de mi corazón, gracias.